Hola a todas y a todos, soy Anton Roma. El tema a tratar el día de hoy es el de la teoría de la personalidad de Alfred Adler dentro de su escuela de la psicología individual. Adler creía que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas, un esfuerzo al que llamó compensación. Más tarde, Adler modificó y amplió sus puntos de vista afirmando que la persona trata de superar los sentimientos de inferioridad que pueden tener o no una base en la realidad. Pensaba que dichos sentimientos a menudo desatan el desarrollo positivo y el crecimiento personal. Sin embargo, algunos individuos que quedan fijados en sus sentimientos de inferioridad se paralizan y entonces desarrollan lo que Adler llamó complejo de inferioridad. Después de nueva cuenta modificó su énfasis teórico en una dirección más positiva cuando concluyó que los esfuerzos por alcanzar la superioridad y la perfección eran más importantes para el desarrollo de la personalidad que la superación de los sentimientos de inferioridad. Sugirió que la persona se esfuerza por la perfección personal y la sociedad a la que pertenece, interés social, estableciendo metas importantes para sí misma y dirigiendo su conducta para lograrlas. Estas no necesitan ser alcanzables de manera realista. Lo que importa es que la persona actúe como si lo fueran. Aunque se esfuercen por la perfección individual y social, cada individuo desarrolla un conjunto particular de direcciones y creencias que se convierten en su estilo de vida. Adler creía que este estilo de vida emerge a los 4 o 5 años de edad. Para Adler, la neurosis tiene su origen en la formación de la personalidad a través de las experiencias infantiles de sobreprotección o abandono, o en una mezcla desconcertante de ambas. El niño en estas circunstancias va asimilando una imagen. El psicótico no reconoce esta sensación, para lo cual se vale del refugio en sus fantasías. Adler subrayó la importancia de intentar comprender el significado de estas fantasías del paciente, a pesar de que estuvieran revestidas de una falta de sentido. A diferencia de Freud, Adler creía que la gente tiene la capacidad para dominar su propio destino. El énfasis que Adler puso en las metas positivas y socialmente constructivas, y en los esfuerzos por alcanzar la perfección, está en claro contraste con la visión pesimista que Freud tenía de la persona egoísta atrapada en un eterno conflicto con la sociedad. Adler reintrodujo en la psicología la idea que Freud había borrado, de que el esfuerzo voluntario de la persona hacia metas positivas en lo personal y benéficas en lo social es una parte importante de la personalidad y el desarrollo humano. Por esta razón, muchos psicólogos han considerado a Adler como el padre de la psicología humanista. La psicología individual de Adler alude a una unidad del individuo, individuum indivisible, que tiene una necesidad de percibirse a sí mismo como tal. Esta sensación subjetiva de unidad está en la base de su sentido de identidad, autoestima y autoaceptación. La conducta es el resultado de una relación de factores dinámicos somáticos, sociales y psicológicos. Gracias. 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 Gracias.